Volví a nacer Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Hoy gritos de alegría Este es un nuevo día En todo sol Tengo otra oportunidad Mis lágrimas cambiaste Y jamás volveré atrás Me llevarás de gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo Mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Hay fiesta y danza Hoy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Hoy gritos de alegría Es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Esperanza, tú cambiaste mi lamento en danza Y yo no sé qué fue lo que viviste Yo no sé, pero me redimiste Yo solo sé, que sé, que lo sé Que nueva vida me diste Lo mejor que hice fue seguirte Un millón de versos quiero escribirte Cómo no alabarte y bendecirte Mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo En mi busca y alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi busca y alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Mientras tenga vida voy a servirte Mientras tenga vida voy a servirte Oh, man Tengo gozo Tengo gozo ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor Y tu misericordia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor Mi placer Es estar a tus pies Mi deleite Es contemplarte a ti, Señor Me amaste primero Me envolviste en tus brazos Dios de amor Jesús Mi amado Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Cristo Jesús Me enamoro más Más y más de ti Mi corazón Hoy volvió a latir Aliento de vida Aliento de vida Soplaste al morir por mí Tu perfecto amor Mi amor Echó fuera todo Echó fuera todo Mi temor Jesús Mi amado Me enamoro más Me enamoro más Más de ti De tu presencia Cristo Jesús Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Más y más Más y más de ti Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Me enamoro más Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Me enamoro más Más y más Más y más De ti Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Todo cambió Todo cambió Tu amor Todo cambió Todo cambió Todo cambió Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Quiero cuidarles el corazón Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Ayer te vi Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Sin un lugar para dormir Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa tituleante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital Y en soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa tituleante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes de mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Eres hermoso Precioso Cordero Precioso Cordero Santo y sublime Jesús Hijo de Dios Roca incomovible Roca incomovible Amor inagotable Eres incomparable Glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús Eterno Rey Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Otra Poder y alabanza Mereces gloria Otra Poder y alabanza Mereces gloria Otra Poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria Otra Poder y alabanza Mereces gloria Otra Poder y alabanza Mereces gloria Otra Poder y alabanza Jesús 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 No a nosotros Oh Señor Si no a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros Oh Señor Si no a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros Oh Señor Si no a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros Oh Señor Si no a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Mereces gloria Y honra Y honra Poder y alabanza Mereces gloria Poder y alabanza Jesús Jesús Me desexplora Poder y alabanza Me desexplora Poder y alabanza Me desexplora Poder y alabanza Poder y alabanza Jesús ¡Oh, Jesús! Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesucristo Nombre sobre todo Nombre que se nombra No hay otro más alto Y hoy desde Nueva York Proclamamos el nombre Jesucristo Sobre todo Nombre Cuando el mundo te inunda De fatalidad Y te agobia la vida Con su mucho afán Y se llena tu alma De preocupación Y se seca la fuente De tu corazón Cuando quieras huir Porque no puedes más Porque solo te sientes Entre los demás Y no hay más Y no hay más en tus ojos Brillo y emoción Y se cierra tu boca Porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida A sus pies A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies sendrás Luz y dirección La plenitud La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Descansa en él En esa noche Cuando el mundo Te inunda De fatalidad Y te agobia La vida Con su mucho afán Y se llena Tu alma De preocupación Y se seca La fuente De tu corazón Cuando quieras huir Porque no puedes más Porque solo te sientes Entre los demás Y no hay más Y no hay más En tus ojos Brillo y emoción Y se cierra tu boca Porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud La plenitud Que tu alma Necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Una nueva canción Y nueva vida Una nueva canción A sus pies hay paz La plenitud La plenitud En su presencia En su presencia La plenitud La plenitud Descansar en su presencia. Gracias. 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 four de la vida. Gracias. Como en que te conectes Jesús te amo rapido yo veo como siempre luckily le peguí cuando el zar patient grande viene sola. lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu espíritu. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu espíritu. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodado de tu bendición en mi existir. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' seguir, tengo un corazón. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo un corazón. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones pa' vivir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' vivir, tengo un corazón. Tengo razones 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 pa' vivir, tengo un corazón. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me di pero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me di pero Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Gritar Un, dos, tres, sí Gritar Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, gritar Gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y un solo latido Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tu amigo 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 Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagará Aunque el sol se apagara Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video